¡Richi! ¡Richi! ¡Hay una Tik Tok! ¡Hay una Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Richi! ¡Richi! ¡Yo tengo que bailar esta! ¡No toques por lo que dice chavales! ¡Ah! ¡Venga esta! ¡No! ¡Aquí dice la Ruti! ¡Ajá! ¡La Ceci! ¡Ajá! Vos que has sufrido de los dos dolores de niños ¿Qué has sentido? ¿Cuál ha sido el más para vos más complicado? El de tenerlo normal como dice la Milena que si vos sos no tenés no seas mujer o por la cesárea porque vos tenés cesárea y vos fuiste a volver aquí en la casa y a los otros dos niños los fuiste con cesárea ¿Qué dices usted? Porque vos sos una mujer así de dos bandos te abrieron de dos cabines jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja 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 jajaja Entonces, ¿cómo lo va a querer si no le dolió? A mí me lo provocaban y a mí no me daban dolores. Cuando vinieron a sentir, porque cada ratito llegan ahí, los doctores a ver si ya cuántos centímetros tienen el niño. Y cuando llegaron a ver, el niño ya tenía, pues sí, afuera de la cabecita, ya había nacido, pues empezaron los doctores como que... O sea, que usted es una mujer valiente. Yo soy una mujer cuatro por cuatro, todo terreno. Sí, cuatro por cuatro. Llantas por todos lados. Ah, sí. No, mire pues, mire pues, mire pues, como dice. La herida duele y a donde pasa la anestesia. Ajá, ajá. Es que eso es lo crítico de la cesárea. Eso es lo crítico, tremendo. Y la dieta que tiene que tener. Y la dieta que uno tiene más. Es que lleva más tiempo, porque son tres meses. En cambio, dieta normal, de parto normal, son los cuatro días. Ajá, y que también en el parto normal, digamos que una semana, una semanita, pasa uno ahí, algo dolorido, algo así. Caminando como que a ver, pero... Como una cesárea. Ya, en cambio con la cesárea, ¿no? Eso es lo crítico de la cesárea, que... Que la cesárea hay que andar, se unen en este estilo. Agarrándose. No, no, camina bien. Ah, sí, porque el problema es que a gente... Entonces, espérenme, espérenme, espérenme. Pero es una pregunta seria. La Milena, entonces, fue operación de apéndice o cesárea? Porque así andaba. Sabíamos nosotros. Eso nos acordamos, nos acordamos allá de preguntar a los dos. Y dice que Richi, Richi, que hacían los cuchillos. Porque sí, porque imagínate que hasta exámenes de prueba de embarazo me estaban haciendo. Ajá, imagínate. Sí, me hicieron exámenes de prueba de embarazo. Y no, es que Richi, Richi le hacían los cuchillos adentro de ella. No se puede decir que casi son iguales los dos dolores. ¿Cómo vas a quedar embarazada? Para que solamente, que necesaria no da... Bueno, a mí, a mí, estos dos bichitos no me dieron dolores, así como la Milena va. Dolor que le da a uno... Que le vienen los dolores y le van. No es como cuando uno lo sigue normal, es que... Miren los dolores, le van de vuelta. Entonces... Porque vos acuéntate lo estuviste aquí, en la casa. A mí, estos dos niños no me dieron... En una casita de alope que estaba ahí, por cierto. En una camita de tijeras, por cierto. Es que no se ha sido así, ¿no se ha sido así? Sí, 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 sí. Cindy, ¿qué opina usted? Yo no sé nada. ¿Cuál es lo más bueno, Cindy? Ah, yo no sé. Yo sí sé, de la que me preguntan a mí, dice. Y como después te gusta hacer un trancazo, mamayita. Y no quisiera, ¿no? No, sí, este... Nadie puede decir que la que no los ha tenido normales muera completo. Mujer completo viene terminando siendo la que termine que era su hijo. Ajá, cabalito, cabalito. Cabal. Tanto la que los tiene normales le duele como lo de la semana. Cabalito. Como el que los tiene más grandes y creer a los hijos de los hijos. Sí, es el camino y todo. ¡Es que es que es padre! ¡Un aplauso para ti! ¡Vaya que si fuera! ¡Vaya que no salió nada de hijos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Richy, Richy! ¡Sí, sí, sí! Yo creo que vos tenés cinco arrimerados. Allí no pasa que no los... ¡Vos todos los querés sacar! ¡Sacarlos a flote, mamá! Milena, ¿y por qué te picaste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡No me piqué! Solo que como ella le nació, va a caer a la inspiración de madre. Por eso yo le digo que... Es que Milena, no es inspiración de madre, hija. O algo así cualquiera. Yo no soy madre y yo lo puedo decir también. Es que es lo que uno siente, Lola. Ajá. ¿Usted no siente nada? ¿A Judy? No, es que sí, eso. ¿No le gusta la Judy? Es que mire, pues, hija. Padre no... Escúcheme, pues. Padre no es solo el que engendra. Usted bien lo sabe. Es que fría, sino que te va a dar a la procura de vida. El que va a dar a la procura de vida... Viene. Es que usted mejor no me hubiera pedido la opinión a mí. No. ¿Y por qué se enoja, pues? ¿Por qué se enoja, pues? Porque el padre no es el que engendra, ni el que cría. No es el que va a dar a la procura de vida, porque es el que van a topar para que... O sea, que usted es padre, es el que le da dinero. No, porque el padre es el que engendra. El padre es el que engendra, exacto. No es solo el que engendra. No es solo el que engendra, exacto. Mi papi para mis hijos, mi papi es el papá. Y mi mamá es la mamá, exacto. Porque ellos a mí, bueno, Uriel, Vaca, Milena. O sea, y a mí no me duele porque no me duele, sinceramente. Pues sí. ¿Sabes por qué no me duele? Porque quiera ser o no, ellos saben que yo soy de mamá. Y quiera ser o no, los papeles están firmados por mí. Pero hija, un papel, a veces los papeles no dicen nada, hija. A pesar de todo, a pesar de todo, también siempre he trabajado. Y eso también puede medio opinar, porque vaya, ¿saben cómo es mi historia con mi mamá y mi papá? No, no saben todavía, no saben todavía. Bueno, pero siento que a mí ni me crían ni mi mamá ni mi papá. Tal vez puedo así, sí, yo les agradezco que mi mami me parió, por decirlo así. Pero decirles que uno le va a tener el gran amor porque convivió todo el tiempo con uno, porque no le han dado el amor que uno necesita cuando está chiquito, es mentira. Eso es lo cariño. Uno de hijos no necesita, Milena, solo que un papel esté nombrado que yo soy hijo de Julano, ¿no, Milena? Yo siento que es lo que a Uriélica le van a sentir. Van a sentir agradecimiento por haberle dado la vida. Ajá, por eso. Bueno, no sé, va a ser el futuro. Pues sí, o sea, no es que no te enojes ni nada. No es que estamos suponiendo. Porque como dice la Cindy, ella le agradece a la mamá que podía estar como estaba hasta ahorita. Por eso es como un agradecimiento. Que ella me dio la vida. Y ella le tiene un aprecio de decir, porque gracias a ella, yo estoy viva, yo estoy donde estoy. Porque también en un cero tiempo ella te ayudó, aunque... Pero a quien le da la gracia más que todo... Es el tío. A Jorge, a Jorge. Porque gracias a él está hasta donde está. A él sí es gracias a él. Pues esto es lo que quiero. Pero también porque la tina cuando estaba allá, ella no se desatendía de ella. Más que todo de ella. Es que mira, pues. Es que no es usted no la da. Es que económicamente uno puede tener dinero, puede tener las comodidades. Puede tener todo, pero en realidad uno no se siente complejo. Si no tiene amor de padre, uno no es lo mismo. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo. Ejo sí te lo entiendo. Aunque yo siempre he tenido el amor de mi papi. Porque siempre. Eso no lo vamos a negar. Aquí en China han sido los mejores padres. O sea, no le duele a quien le duele. ¡Hasta la doctora la son! ¡Qué amor, niña! ¡Qué amor, niña! ¡Qué amor, porque nosotros hicimos a Chelita! ¡Étate bien! ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad que tenía el amor de mi padre! Nosotros hicimos a Chelita cuando hicimos a Chelita. ¡Hasta la doctora! Dijen que en el mercadito loco, te llaman. ¡Pues sí, Milena! No te puedes mover así, brujando Sí, mi nena No, ni seguro Mira, ese es el detalle Mira cómo se pica Cuántas veces cuadradas, está liso así Mira, mira que los cuchillos Le empiezan a decir Richie, Richie, Richie Nos vamos a bailar Esta mi lena es de pica, va De Julissa Ah, este está operado de la mente también Ah Siento raro cuando dicen No es mujer completa porque no los ha tenido Muchos dicen así, va Pero yo No pude tener a mi lena Tiene mujer completa, me dijo Dije que el suegro dijo que era mujer completa No, no dijo que José Ah, no, no dijo el suegro Vaya La que no ha tenido hijos normales No sabe nada Por eso Lo más tremendo que es A jugar pelotas Lo más tremendo que es Lo más tremendo que es Lo más tremendo que es Aquí está la respuesta junta Entre mujeres nos entendemos Lo más tremendo es que cuando te están operando los cuchillos le hagan adentro Richie, Richie, Richie Cortando todas las carnes No, lo que pasa es que vos no sabés Es que no había mentido hoy en el día Es que lo que pasa es que una moto cierra la cañita adentro No había mentido Ah, yo era enferma pues Sí, están ricos Salotes para los tamalitos No, 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 no lo pruebas Está enferma, está enferma, está enferma No, es que no, no es que esté enferma así Gravedad, verdad Sino es que Miedo Que no puedo hacer esfuerzas Para echarme Tener así cosas Así de saber No puedo Ni comer cosas dañinas Pero de ahí Puedo ser Ahora me fui a bañar Porque me fui a bañar al niño Porque no había agua Pero no bajé esta Porque no puedo Por la fuerza Y como tengo un hermano tan lindo Que no me quisiera tener un viaje de agua para bañar Hola, Miki Hola Que como tengo un hermano tan lindo Que no me quisiera tener un viaje de agua para bañar Y me tocó irme a bañar al niño Ah, esa Vamos Día que ya puede andar caminando Aparatando por todos lados No, me dice la Silvia Pues va a creer Me dice Bueno, y la Milena ya está bien Pues no sé Ella hasta como cuatro veces Ha pasado por Nelayita Ahora me dice Ah, de verdad Es que anda bien Lo que pasa es que Como ellas pasaron cinco meses Ahí en su cunada En la cama Como No, Miren Es que mire pues No se trata de que Ah, porque Me siento bien No, un deslizador Son un medio de loncito así Mira, la puede traer a otra cosa Este es el detalle Lo que pasa es que La recaída es peor Ajá Que la que lo no hago Pero es que Uno por eso Tiene que andar con cuidado Es que a Milena A veces con muy cuidado Que uno anda A veces siempre le pasan las cosas Accidente Sí, accidente Por eso Si es que le tiene que pasar a uno Porque a uno Para la cama Le puede pasar Ya del niño Como Me tocaba que cuidar A la niña también Por besos Porque ella no sabía Como esta gente Me tocó que Me tocó que cuidarla Oye, estoy sufriendo las consecuencias No te va a parar aquí en río De aquí no te lo dijera No te va a parar aquí en río De aquí no te lo dijera No te va a parar aquí en río De aquí no te lo dijera No te va a parar aquí en río De aquí no te lo dijera Miki Miki Es cierto, no a la que se le trae el agua ¿El qué? A la lola Claudia, mira Si la muchachilla Fue hasta bailar Porque no podía Para mi mami Que me me dijera Mira, vejate mi agua Hijo Para lavar los trastes Yo ahorita le pongo Ojalá Ojalá Hijo Voy a lavar los trastes Yo me voy al río A lavar los trastes Pero mire Pero mire Como esto De la A mí sí Me gusta No, yo le voy a hacer No me digas Que no Ojalá Que no Y después Es el que va a necesitar de mí Es ahí el detalle De uno que no sabe De quién va a necesitar Amor Lo siento baby boo Pero la apéndice Te la sacan Y no vuelve a retoñar Mi amor Mire, mire Como levanta Despacio A ver, a ver Todos, todos Tenemos la apéndice Pero si te sacan Esa tripita Si vos Tenés No tenés Está bien descuadrada Milena Si Si Está bien descuadrada No tenés dieta Buena De acostar Está bien enojada 10% comprobado Y este que está Ahí se la compuso Se la compuso En el cuadrado Se la va a calar Está bien descuadrada ¿Verdad? En el cuadrado Yo sé cuando me operaron Me operaron a mí Que estaba llegando a andar Con un volado Como ese cajón Que están haciendo los lotes De la cabeza El accidente Cuando me metió el palo En el pecho Ya estaba bien ¿A dónde? Nos fue atrás A mí me metió un palo Al corazón abierto En el pulmón Me jodió A dónde no te moriste Aquí está en la operación Mira Aquí me metieron unos tubos Ya ven Ya ven Por aquí va Y no le hacía Richi Richi No dio pelo Cuchillo Junta Pero Pero Te fracturó algo El cerebro También Poquita ¿Qué te pasó? Mi papá Está bien radiado Jugando pelota No me hubo un vato Me echó el cuervo Así Y habían botado un palo Y solo lo habían derramado Nomás Y fue que habían chutado Un palo Yo por aquí Me en el pecho Y me pasó Uno para atrás No, pero hermano No sabíamos Y no, no, no Un palo Que se llevó Casi como dos meses Sin hacer nada Pero yo contaba Una cosa así Como que era portafolio No sabíamos No, ya te voy a dar ya Ya te voy a dar ya Ya te voy a dar ya Mílame por qué Es la de cuadrado ¿Por qué es la de cuadrado? No, no, no Está bien de cuadrado Hay que hacer un tictor así Richi Chili Es la copia Bien, bien Vamos, muchas Ya, ya Ya de cuadrado la Milena Ya Vamos a regresar Cuando les estamos haciendo La Milena le va a pasar esto Ajá Le voy a ir a traer su agua Para que la niña se bañe Porque pobre No puede ni levantar de aquí Hasta aquí se siente el gran Saltando No Hoy por ti Mañana por mí Es como a los 15 días Fíjese Como él trabajaba Afuera de aquí Va Lejos de aquí Cerca de allá Entonces él Él se fue Va Y él solo 15 días 15 días Yo me voy Yo me voy Yo me voy El que se fue El disparó Él así Yo 8 Dice Va mami Que el mismo día Que me quitar unos puntos Que fui El mismo día La tarde Que vino La tengo Que estar Más punta Hasta ahora Y vayó Del virote Y yo No anduve Con jana Tienes Entonces Mira pues Agua 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 No quieren Nel Con la yudiva Vecho Con la ¿Cómo se llama? En la cobija De Nel Sobómito Agua Agua Va por Lola En la cobija De Ismael Cuando la Isa No te muestra Cómo hace Tamanito Ahí lo vamos A ver Ahí no lo pierdas Adiós